Te decía, bueno, arrancamos, se nos complicó porque se nos cortó, hizo un bajón de lugo, no sé qué carajo pasó, la cuestión que bueno, tuvimos que volver a retomar, buenas noches a toda la gente que se está enganchando a la transmisión en vivo, y antes de olvidarme, bueno, mirá, se vienen los 100 programas, a ver, me voy a cruzar delante de la cámara, no sé si es cómo sale ahí, y vos podés llevarte una de estas, no sé cómo está saliendo ahí, si la ven, te vamos a estar regalando una de estas remeras así, igual, 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 salvo que nos va a decir motoviaje. Los santafesinos como acá, pero bueno, va a ser este diseño, ya lo estuvimos pensando acá con la producción, y te vamos a regalar esta remera para los 100 programas, estate atento a las publicaciones, porque no va a ser tan fácil, no, 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 no te creas, querido, no va a ser tan fácil, así que prepárate, está atento, que se va a venir el concurso para los 100 programas, y te queremos hacer este presente. Todavía tenemos el vaso acá de Dante Marino y de Dani Lillo, que seguramente algún día, cuando pase el coronavirus, se lo vamos a estar mandando, no sé, qué sé yo, o vamos a buscar la forma de hacérselo llegar. No somos ningunos chantas, porque si no, después nos van a tirar, nos entregan los premios. Hola, Víctor, querido, hola, René Carnero, buenas noches. Hoy el invitado de esta noche es Eduardo Aníbal Rotondo, corresponsal de guerra, el cual en minutos lo vamos a estar llamando, una vez que nos organicemos, después de este quilombo que tuvimos, culpa de la empresa de energía que abastece Rafaela. ¿Qué va a hacer? Vamos a llamarlo, que seguramente nos está esperando. ¿Quién quiere la remera? A ver. Felipe, listo. Mandame tu talle. Hola. Sí, hola. Hola, buenas noches, Aníbal. ¿Cómo le va? Gustavo Capretti de Rafaela. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Todo bien. Tuvimos un pequeño corte de energía eléctrica, pero bueno, acá estamos tratando de acomodar todo ya al aire. Así que quiero darle las gracias por la entrevista y por su tiempo. Bueno, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, perfecto, lo escucho, perfecto. Ah, bueno, claro. Así que, bienvenido a esto que es un programa casero tratando de malvinizar y que, bueno, gracias a Dios la gente se está sumando cada vez más. Qué bueno. Aníbal, contame un poquito, bueno, lo que es, cómo empezó tu carrera de corresponsal de guerra. Bueno, mirá, yo comencé en el año 1978 cuando la empresa para que, la que trabajaba necesitaba mandar un camarógrafo a Centroamérica y había dos países de Centroamérica que solamente permitían el ingreso de camarógrafos si eran corresponsales de guerra. Así que, bueno, fui, hice el curso, yo lo hice en el ejército, en aquel entonces se podía hacer en cualquiera de las tres fuerzas armadas y se llamaba corresponsal de guerra. Hoy la cosa ha cambiado totalmente, en lugar de corresponsal de guerra, el nombre es periodistas en zonas de combate, se da solamente en la Caecopás, donde están los cascos azules. Sí. Creo que la duración es la misma y creo que los conocimientos que te dan son bastante parecidos porque han cambiado el nombre pero no, a ver, el contenido de la guerra. Y lo que sí ha cambiado totalmente es la fisonomía del periodista. Ahora al periodista se lo trata de resaltar. Estoy diciendo periodista y estoy incluyendo a los reporteros gráficos, que esa es mi función. Ahora se les da un casco especial que está pintado con colores fuertes para que los puedan identificar y dice prensa, en lugar de CG, y te dan un chaleco, no sé si es anti-bala o no, pero es un chaleco también. ¿Cómo es? Exito. Prensa. Sí, te escuchaba. Me decía que ahora dice prensa. Acá, vos sabés que terrible la labor tienen los corresponsales de guerra, ¿no? Sí, a ver, lo más importante es que en donde existe conflicto pueda haber una cámara que pueda filmar y pueda mostrar lo más objetivamente posible lo que está ocurriendo en ese lugar donde se está filmando y donde está ocurriendo el conflicto, ¿no? En Centroamérica yo tuve cuatro años viviendo allá y cubría Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y en el otro día me decían, pero son países tan pegados uno al otro, pero aunque te parezca mentira, cada país era diferente en cuanto a lo que estaba ocurriendo en el país y al tratamiento que le daban a la guerra no declarada en cada uno de esos países. En Guatemala, la guerra entre los mayas y los ladinos, y ellos utilizan un machete, así que te cortaban a pedacitos. En el caso de El Salvador, El Salvador lo que utilizaba era mucho la tortura. Y si un periodista caía en manos inadecuadas, podías haber sufrido algún otro que cachetazo. Y en el caso de Nicaragua no, directamente en Nicaragua te bucilaban. Así que cada país tenía su manera de tratar a la prensa. Y así que te tenías que cuidar de cada una de esas maneras de tratarlo. ¿Te tocó la época de Somoza y todo eso? Sí, sí. Yo estuve el día que Somoza se fue del país y fue un acontecimiento que fue tremendo porque los que estábamos ahí nos dicen esa misma noche que teníamos que ir a acreditarnos de vuelta. Y en todos los países donde hay un conflicto y vas, lo primero que tenés que hacer es ir y acreditarte para que el gobierno, tal al gobierno por supuesto, para que el gobierno sepa de que hay un periodista extranjero acreditado en ese país y está cumpliendo sus funciones y entonces puedas trabajar un poco más tranquilo. Y resulta que la credencial que yo tenía estaba de saco y corbata. Y cuando se va Somoza nos llaman y nos dicen que al otro día teníamos que ir a acreditarnos de vuelta. Así que todos desesperados buscamos una casa de fotografía y nos sacamos la foto carneto de camisa como para estar a torno con el nuevo gobierno sandinista de liberación. Así que tengo una credencial de saco y corbata y otra credencial en manga de camisa. Y tuve la suerte de que la pusieron como jefa de prensa a Violeta Chamorro, la viuda del periodista que habían asesinado a principios del 69 creo que era, que tenía el diario y bueno después Violeta llegó a formar el ajuntamiento del gobierno y llegó a esta presidencia de Granada. Mirá vos, qué bárbaro. Como yo me acuerdo que era chico y veía en esa época, mirá lo que te voy a nombrar, Mónica Presenta miraba. Y no sé si Mónica Presenta o algún noticiero del 13 que estaba Mónica y César Mazzetti cubriendo la época esa de Nicaragua. Claro, claro. Bueno, vos sabés que los tres países están muy pegados. Si vos viajás en avión de un país a otro es más lo que tardás en hacer el embarque y el desembarque que lo que tarda el avión en volar. Y justamente se daba que los tres países estaban en conflicto, los tres. El Salvador, bueno, era un gobierno militar. En el caso de Guatemala también había un gobierno militar. Pero en el caso de Guatemala era más que el problema del gobierno, era un problema de identidad. Porque los mayas no querían ceder tierras o no, o querían seguir respetando sus tradiciones. Y los que no eran mayas, que allá los llamaban ladinos, bueno, querían ir los otros y entonces por eso era la guerra. Ahora, en Guatemala era un sanguinario, muy sanguinario. Hasta el punto que te voy a contar una anécdota que justamente el otro día por una radio me vino a la memoria. En Guatemala los mandos se llaman caiviles y van a ser el culto de Caivir. Bueno, a este Caivir, como van a estar todo un mes en el medio del bosque, le dicen que busque algún bichito o algo, que tiene una mascota y que lo tiene durante todo el curso. Que no se mueran ni nada al alimentarlo y todo lo demás. Así que bueno, por lo general buscaban unas ratitas que había por ahí. Y bueno, el día que se recibían de Caivir, recibían ya que tenían que matar a su mamá. Esa es una idea de la friosidad con que se estaban manejando todos los centros de América. ¡Qué bárbaro! O sea que los hacían encariñar bien con su mascota y después tenían que ejecutarla. Claro, la primera vez que recibían era eso. Aparte, el recibirse de caiviles para ellos era todo un orgullo para la familia y todo, porque llegaban a ver el caivile en Guatemala, era muy bien visto y todo lo demás. Y bueno, los mayas que lograban que sus hijos llegasen a buen fin con el curso. Aparte, el día que se recibían era una cosa toda muy... Si bien era un acto imponente, era una cosa muy brusca, porque el oficial que les iba a dar la boina que le correspondía como Caivir, iba y le quitaba muy groseramente lo que tenía puesto en la cabeza y ahí le instituía la boina verde de Caivir. Y una vez que estaban todos, ya con la boina de Caivir y qué sé yo, y que gritaban, tenían una arenga, la primera orden que recibían era que mostraran su mascota y entonces una vez que mostraban la mascota le decían que tenían que quitarle la vida. ¡Qué bárbaro! O te haces duro, o te haces duro era el... Sí, sí, y aparte la otra es que tenés que ir viendo en cada país donde vas qué es, cómo se manejan y cuáles son tus limitaciones, porque por más que estés pegado un país al lado del otro, no se parece ninguno al otro. Y en el caso de Malvinas era totalmente distinto, ¿no? Era otro tipo de guerra y se manejaba en otros términos. Nombraste recién Malvinas y en mis manos tengo el libro Alerta Roja, que creo que te conté que cuando tenía 16 años los compré y lo tengo acá en mis manos. Vos sabés que es algo que... No puedo creer que esté hablando con el autor de este libro. Bueno, vos sabés que este libro tiene historia. Porque cuando volvimos de Malvinas, todos los periodistas, que éramos poco, éramos seis, nos hicieron firmar un papel que por 10 años no podíamos escribir ni publicar nada que tuviera que ver con Malvinas. Creo que era el mismo papel que le hicieron firmar a los soldados. Entonces yo dije yo no voy a esperar 10 años a que estas fotografías salgan al aire. Así que al otro año, como pude, no es un muy buen libro en cuanto a calidad, porque es cartulina, no es papel de ultracción. Si bien sí he tenido los colores, las cuatro tintas para darle color a las fotos, el papel no es bueno, entonces no se puede dar mucho. Y la otra es que publicar todas las fotos que en realidad hubiera, me daban los costos. Pero al menos se los debía a los soldados en publicar el libro. Se pudieron encontrar los que tuvieron a la suerte de verlos fotografiadas y poder demostrar a sus familiares lo que habían vivido, lo que habían hecho en Malvinas. Vos sabés que después de los primeros días, entonces eran los que nos pedían. Te damos fotos para que sus familiares vean que estaban bien. Así que mira vos. No sé cómo me estás escuchando vos, yo te escucho por ahí medio entrecortado. No sé si será problema de señal de ahí. Ah, puede ser porque el internet acá, a partir de las ocho de la noche, tanto en internet como todas las demás señales, como es un pueblo chico, a usar el celular o para jugar o para hablar con alguien y entonces la señal es otro. Por ahí cuesta un poquito. ¿Cómo es este...? ¿Me llamas de vuelta o me escuchas igual? ¿Querés que te llame de vuelta? Como vos gustes. Si se corta mucho... Corto y te vuelvo a llamar. Que nosotros hoy también tuvimos un problema acá, que se cortó la energía y nos descompaginó todo. Por ahí también somos un poquito nosotros. Bueno, dale. Dale, ahí corto y te vuelvo a llamar. Bueno, para todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo, estamos con Eduardo Aníbal Rotondo, corresponsal de guerra en Malvinas y en otros lugares más. Como teníamos problema con la señal, vamos a retomar la llamada. La verdad que está muy bueno esto. Está muy bueno. No sé cómo está escuchando la gente ahí del otro lado. Él parece que agarró más fuerza. ¿A ver ahora? Ahora te escucho bárbaro. Ahora sí. ¿Cómo es este? Ah, bueno. Necesitaban recomponerse los equipos. Sí, reiniciar todo. ¿Cómo es? Me decías de Malvinas, bueno, que tomabas fotos y por ahí el libro Alerta Roja para que se identifiquen también algunos de los soldados y sepan sus familiares que estaban bien. Claro, pues, sobre todo porque, viste, a ver, nos pasaba algo que era en realidad gracioso. Cuando los soldados nos veían que íbamos, cada uno de los que estábamos allá, a la posición que estaban ellos, se ponían contentos y decían, bueno, si están ustedes no pasa nada y más de una vez estábamos por ahí. Yo, en mi caso, filmando, sacando fotos y aparecían dos aviones Harley y comenzaban a disparar y teníamos que correr todos para los pozos de zorro. Pero, bueno, al menos en ese momento ellos sentían la tranquilidad esa de que mientras tuviera una cámara de video o una cámara de foto o un periodista haciéndole un reportaje, ellos iban a estar exentos de estar sumergidos en esa guerra, ¿no? Qué bárbaro. Vos sabés que me imagino todo lo que habrás visto y todo lo que habrás vivido como corresponsal de guerra. Yo estuve viendo un par de videos tuyos. Es increíble la labor que hacían en pleno cañoneo naval y un montón de cosas que, o sea, están documentadas en los canales de YouTube. Sí. Lo que pasa es que, a ver, si bien la distancia entre Brasil y el continente no era mucha, la desinformación sí era mucha. Entonces, a la gente se le mostraba, yo lamentablemente no trabajé para Argentina. Yo trabajé para un medio extranjero en cuanto al video. Mis videos nunca se habían visto hasta que pasaron 10 años y el canal para el que yo trabajaba liberó el material y me quedé yo como propietario de ese material. Y en cuanto a las fotografías, me encontré con que yo sacaba fotos para Revista Gente, pero Revista Gente no publicaba mis fotos porque decían que era muy fuerte y tampoco yo sabía qué era lo que estaba publicando gente. Cuando volví, después de la rendición que me escapé, cuando volví al continente trayendo los tres últimos rollos del 14, el 15 y el 16 y vi la zapa de la revista, me quería morir. Y me pelié con la editorial porque dije, ¿cómo pueden ustedes haber puesto esto? En ningún momento dije estamos ganando ni vamos ganando. Yo no escribía, yo solamente mandaba fotos, pero ustedes en la foto se tenían que haber dado cuenta de qué era lo que se estaba gestando en la isla y cómo estaban viviendo los soldados. Y fue tanta la pelea que dije, bueno, yo el material este último no se los voy a entregar. Sí, la empresa para la que yo trabajaba me apoyó hasta que llegamos a un acuerdo y cambiaron los títulos de la etapa de la revista donde fue la guerra que no vimos, fotos inéditas de una guerra que nunca vimos y después hicieron otra etapa más donde decía había alimento, había ropa, había municiones y qué sé yo. Pero los obligué a cambiar la etapa de la revista porque me pareció una falta de respeto para los soldados. Y aparte todo el laburo que vos estabas haciendo, ¿no? Claro, porque vos sabés que una de las cosas que yo hacía, yo trabajaba para un canal de televisión norteamericano. Sí, entonces yo tenía que tener mucho cuidado en lo que filmaba y en lo que mostraba. yo no podía mostrar por ahí algún soldado con cara de asustado o de miedo o no sé. Yo tenía que mostrarle porque yo sabía que ese material en cierta forma una vez que la cadena norteamericana lo emitiera al aire después los iban a tener los ingleses. Así que yo tenía que mostrarle que si bien como me dijeron varias veces pero mostraste una cohetera de Pucará que hicieron toda una cosa con madera y con clavos y lo ataron con alambre. Te digo yo les puedo asegurar que esa cohetera a los ingleses les produjo varias bajas y aparte de eso los hizo tener varias veces la cabeza enterrada en la turba. Entonces eso yo lo mostraba y decía ven está atado con alambre pero está hecho con ingenio y con ganas. Claro. ¿Entendés? Entonces eso era lo que pasaba que no lo podían entender. Igualmente los que conocíamos un poco del tema sabíamos que estábamos luchando no solo contra los ingleses sino contra toda la OTAN y la infraestructura que tenía la OTAN en aquella época. Claro. Eso es lo que ya varios entrevistados nos comentaban que se luchaba contra la OTAN aparte de los ingleses. Es que lo que ellos pensaban mira yo 19 años después el 14 de junio después que se decreta el cese del fuego se creó una línea divisoria invisible que era la calle que llegaba al hospital al hospital militar el hospital había quedado en manos de los británicos así que yo decido cruzar esa línea divisoria y llegar hasta el hospital ese fue el único día que me puse el casco de corresponder de guerra y bueno cuando estoy yendo para el lado donde estaban los británicos viene del otro lado también una persona que si bien estaba desarmada estaba con una cámara de fuego un bastón estaba hecho bombada y era nada ni nada menos que Mahastin uno de los corresponsales de guerra más importantes que tuvo durante muchos años los ingleses nos sacamos una foto cada uno a mitad de camino y prometimos publicarla ahí en el libro alerta roja lo vas a encontrar y te vas a dar cuenta de lo que te digo se había sacado la chaqueta porque tenía chaqueta camuflada y se había puesto una campera azul y bueno y 20 años después la BBC de Londres decide hacer un documental que por supuesto se hacía un año antes para alargarlo para cuando fuera la fecha y tuve el honor de que Mahastin me invitara a Malvinas ¿no? y ahí me encontré no solo con Mahastin sino con los generales que habían estado combatiendo y uno de ellos el Julio Antonio que escribió un libro que el título en Inglaterra decía no picnic lo tenemos acá bueno entonces yo le pregunto en una sobremesa una noche el motivo por el cual le había puesto ese nombre porque no no es un nombre para nada británico claro si es un nombre más latino que otra cosa entonces me dice que él estaba en Angola con su ejército y lo manda a llamar Margaret Thatcher él viaja para Inglaterra y Margaret Thatcher le dice mira estos indios nos llamaron nos llamó indios estos indios se les dio por querer recuperar la Falcán vos que estás acostumbrado a estar en todas estas guerras para vos esto va a ser un picnic vas a ir allá y en dos días se van a a rendir claro dice resulta que cuando llegué a las islas no fue ningún picnic ni eran indios dice si bien no tenían lo que esperábamos nosotros del armamento sofisticado que esperábamos ni nada dice nos hicieron frente con lo que tenían y es por eso que este decidí ponerle el título al libro ese así que así nace el libro No Piddy si así es como nace el libro y bueno después años después cuando los ingleses pudieron hablar libremente en su gran mayoría a la superioridad con todo de que no les fue fácil que ellos esperaban este recuperar las islas muchos antes que no pensaban de la destreza de los pilotos ni que pensaban que los soldados iban a aguantar lo que aguantaron este así que bueno eso habla bien de lo que eran los argentinos lamentablemente acá en Argentina yo te soy sincero cuando volví de Malvinas veía que la gente estaban todos todos salvo los familiares de los que estaban en Malvinas estaban todos pensando en el mundial de fútbol y yo decía ¿cómo puede ser que ocurra esto que estamos en medio de una guerra que hay diez mil tipos que se están jugando la vida para defender lo que habíamos aprendido de chiquito porque yo me acuerdo que de chiquito había una fecha que era la fecha de la soberanía y la revista todos los años sacaba el mismo dibujo que eran las islas el continente y una bandera argentina que las unía así que el concepto que nosotros teníamos de soberanía era totalmente distinto a que quizás se esté manejando hoy y por eso es que a lo mejor caló tan profundo en los soldados que el 14 de junio muchos tuvieron que ir sus jefes a decirle que dejarán de combatir que barro vos sabés que hay cada historia que de actos de arrojo y de todo esto que vos decís que por ahí uno las escucha y o sea no puede no puede dejar de pensar en los leones que tuvimos como este incluso bueno este reconoció por los mismos ingleses si es que realmente es así vos sabés que este cuando los ingleses entraron a Puerto Argentino y entraron a ver los Pucará entraron a ver este la cutera esta que te cuento que que estaba hecha sobre sobre un este un un carromato con un grupo electrógeno este cuando veía que ya no había más municiones que los cañones este no tenía municiones que había un cañón que en su vida habían visto que era este el 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 softman que en realidad había sido concebido acá en en fabricaciones militares para la guerra en Tucumán este y y llevaron tres de estos cañones para allá y tenían ciento cincuenta y cinco milímetros este el largo del cañón o el diámetro no sé como este únicamente y que era superior a los cañones que tenían los barcos entonces cuando veían que desde tierra le tirábamos un cañón que le podía pegar al barco y el barco no se podía acercar porque el cañón le podía llegar a pegar no tenía la precisión que tenía que tener porque estaba hecho para diagramado para otra cosa pero se sorprendieron con ese tipo de cosas claro como es este y vos sabés que cuando contabas de la de la coetera que hicieron arriba de un acoplado está el video en youtube yo lo vi el otro día que que lo hacían andar con una batería de un chip creo algo de eso claro era un grupo electrógeno una batería y el que lo hizo era eran de la décima brigada el capitán Carrizo con sus soldados y después para apuntar la distancia habían hecho lo que ellos llamaban un alza de circunstancia con el clavo y con un era un palo con distintos agujeros y un fierro entonces de acuerdo a donde a la distancia que ellos más o menos querían disparar esos cohetes iban subiendo bajando el palo y apoyándola sobre ese fierro y iban disparando te puedo asegurar que hacía desastre que hacía desastre cada cohetes de esos hacía desastre y los ingleses no lo entendían porque en ese momento no lo conocían o sea si lo conocían desde arriba de un avión por lo que habían leído pero nunca disparado desde tierra mira te manda saludo Víctor Bertone un abrazo para mi gran amigo Aníbal Rotondo tengo toda una historia con él por el documental Alerta Roja en el cual salgo yo claro el otro día también lo vi donde aparece Víctor que le mando un abrazo grande cuando vienen de combatir de Darwin no de Pradera del Ganso no de San Carlos de San Carlos vinieron caminando de San Carlos y cuando llegan los reciben en la halconera y yo justo estaba filmando ahí a los comandos y los veo entrar y me dicen vienen de San Carlos y qué sé yo y filmo el momento en que reciben la orden de que sacaran que sacaran la bala de la recámara así que la cámara toma el sonido de las correderas viste que es un sonido muy especial y hasta le tomo la cara a un no sé si era un oficial o era un soldado que mira la bala esa como diciendo no sé esta bala me ayudó a venir caminando estos días hasta acá bueno y Bertone y el resto de los muchachos de la sección gato del regimiento 25 los hacen sentar a todos alrededor y en eso entra el coronel Zeneldín a saludarlos a uno por uno a uno por uno y esa era la la grandeza que tenía el coronel y aparte de eso Bertone bueno estaba ahí sentado y justo lo tengo filmado y lo tengo un rato largo porque a ver les ofrecían había entrado un oficial mayor creo que era con una caja de cigarrillos y le daba dos o tres cigarrillos a cada uno y después le trajeron comida caliente y después Esteban se reúne con Zeneldín ahí mismo en la halconera para contarle las novedades bueno ese día fue impresionante y tuve la suerte yo de haber estado justo en el momento en que ellos llegaban y entraban a ese lugar y entonces por supuesto que de Bertone no me olvido nunca porque su imagen la tengo presente siempre mirá vos que grande vos sabes que si lo vi lo vi ese video y se lo recomiendo a todos los que están siguiendo la transmisión en vivo que lo busquen en youtube porque está y te pone la piel de gallina uno que sigue la causa malvina te pone la piel de gallina como tantas otras entrevistas que he visto tuyas como la del soldado mosto y un montón de otras más bueno vos sabés lo que pasó con mosto mira la anécdota completa es yo soy clase 52 y tuve que hacer el servicio militar y a mí me tocó hacer el servicio militar en la décima brigada de infantería mecanizada de ejército entonces cuando estaba ya en Malvinas uno de los días este cuando a la mañana temprano le llamábamos interventor era un capitán Rodríguez el encargado de prensa era el que nos controlaba el material y todo lo demás le pregunto dígame la misma brigada está acá me dice si mira está allá en aquellos montes que se yo bueno le digo voy a ir para ese lugar a ver si encuentro alguno de los oficiales que me habían tenido zumbando cuando yo hacía el servicio militar bueno me fui llegué y me encontré con un sargento el sargento Pizarro al que le hago una nota todavía se acordaba este de cómo nos había tenido bailando y todo lo demás y las anécdotas después donde nos decía muchacho por favor háganme caso que me está mirando el capitán o sea después de los primeros tres meses ya era este como que éramos más hermanos que otra cosa y entonces en el reportaje Pizarro me dice sí porque ayer nos vinieron nos atracaron dos aviones y le pegaron al soldado Díaz Rolón y entonces estaba ahí al lado Díaz Rolón yo giro la cámara y Díaz Rolón dice bueno sí la verdad que caí derrotado por una esquirla diría yo porque este me pegó en la cabeza y qué sé yo entonces le pregunto quién fue que te ayudó y dice el soldado Mosto vuelvo a correr un poco la cámara siempre prendida sin apagarla y Mosto dice bueno yo le quité el paquete de curaciones que tenía en su casco más el mío y le hice un turniquete y con eso le paré la hemorragia y después pudimos llevarlo hasta el hospital y ahí bueno le hicieron las curaciones y todo lo demás y la historia quedó ahí en eso en esa historia y nada más yo no supe más nada hasta que años después la nata me invita como siempre era para un 2 de abril que te invitaban el resto del año Malvinas no existía me invita a un programa que hacía diariamente con Bervisky el aceite y el agua eran y yo llevo entre otras imágenes esa porque me entero en Malvinas me entero que a los dos días de haberle hecho el reportaje otra vez los aviones volvieron a atacar esa zona y Mosto había muerto en el mismo lugar por una esquirla y entonces llevo la imagen de Mosto y lo único que sabía era el apellido Mosto y nada más y entonces cuando la nata me da pie para que empiece a mostrar imágenes de comandos y todo lo demás muestro lo de Mosto y se ha acabado el programa así que dice bueno chau chau hasta mañana hasta mañana y al otro día me llaman de la producción y me dicen este mira el programa dice porque aparecieron los familiares de Mosto y entonces ahí se conoce toda la historia de Mosto que era estudiante de medicina que no tenía que haber ido a Malvina que justo cuando estaban subiendo los camiones un soldado se descompone y él se ofrece de voluntario para ocupar su lugar y después escribe la hermana la novia o compañero de la facultad así que bueno espera que me emocione un poco si te entiendo hermano te entiendo este que que esa gente se encontrara de vuelta con con Mosto era no sé lo mismo que pasó con otro soldado este con Chávez que yo calculo que habrá sido el 11 de junio el 10 de junio salgo del hotel y estaba él con un compañero en la puerta del hotel y me dice por favor este Rotondo sacame una foto y que la publiquen para que me dé a mi familia que estoy bien y te puedo asegurar que tenía una sonrisa contagiosa bueno le saqué la foto y no supe más nada de él más allá de que mandé la foto al continente la revelaron no estaba en el libro la foto porque yo no sabía cuál había sido su destino y años después a través de internet cuando empecé a publicar las fotos que nunca se habían publicado en la revista publicó la de Chávez y me entero que había muerto el 14 de junio media hora antes de que se produjera el cese del fuego entonces encontrarte con ese tipo de material a ver ya estoy viejo te sensibiliza mucho porque sin puta estuve con este chico y ahora ya murió claro es 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 duro ¿no? es muy duro es muy duro porque es como como decías vos recién capaz que estabas hablando y a los segundos ya no estaba más claro aparte este a ver no no había no estábamos ninguno seguro en ningún lado porque los Harriers después de la primera vez que se enteraron de lo que eran capaces nuestra actividad aérea volaban tan alto que disparaban a ojímetros y por ahí si no había viento llegaban a su objetivo pero si había viento este la la bala que tiraban este la famosa beluga que disparaban eran mortíferas y tened en cuenta que la beluga era una carcasa adentro de esa carcasa venían sesenta y nueve minibombas y esas esas minibombas tenían unas como no eran estoletas eran como unos como te lo puedo explicar como unos silos finitos y que a medida que iban cayendo el viento las hacía girar y las activaba entonces esa bomba podía explotar a diez metros de altura a treinta metros de altura o podía caer en la tierra y la más leve brisa la hacía explotar así que eso era lo más destructivo que yo había visto este que ellos estuvieran disparando y después bueno la artillería naval que tenía su horario para disparar que ponían sus barcos de costado y entonces las tres los tres primeros cañonazos eran los peligrosos hasta que después descubrían de acuerdo a esos tres cañonazos si estabas en la línea de fuego o si no estabas en la línea de fuego como este vos sabés que me imagino para vos corresponsal de guerra que lo único que tenías una cámara y nada más este que situaciones que habrás vivido no si a ver en realidad yo lo que quería era tratar de demostrar lo más posible lo que estaba pasando en las islas sobre todo porque desconocía lo que se estaba informando en Buenos Aires entonces cuando llegué aquí y vi que lo que yo había filmado que lamentablemente este no se había visto acá en la Argentina no era nada que ver con lo que estaban mostrando en el canal 7 el canal del estado y mucho menos lo que Telan había informado oficialmente me dio mucha tristeza porque dije que pena porque acá la gente estaba creída de una cosa y era algo totalmente distinto y en este momento en que están llegando los soldados y los están trayendo de noche adentro de camiones cerrados y los llevan a los cuarteles para alimentarlos la gente tendría que estar afuera para recibirlos y no hay nadie claro si si eso fue un golpe bajísimo también porque los trajeron ocultos como dicen siempre ellos ¿sabes lo que ocurre? a ver existía un gobierno militar y los medios de información por supuesto cada medio tenía a su interventor entonces este el interventor tamizaba el material por un lado pero por otro lado los representantes de ATC y de Telan que estaban en Malvinas también se cuidaban de lo que hacían porque si hacían algo que fuera demasiado fuerte sabían que en Buenos Aires no lo iban a pasar claro entonces ese tipo de cosas ocurrió que bueno después cuando llegué acá me dieron dos semanas de descanso y después me mandaron a cubrir Chile con Pinochet estuve como tres años cubriendo en Chile y lamentablemente me daba cuenta que los argentinos estaban más desinformados que los chilenos porque los chilenos recibían los canales el canal este yo trabajaba si bien trabajaba para una agencia de noticias argentina esa agencia le vendía el material a la ABC News de Estados Unidos y los chilenos podían ver la ABC y veían otra realidad totalmente distinta de lo que era la guerra de las Malvinas mira vos vos sabes que hoy había descargado un montón de fotos que vos me diste la autorización y no sé qué pasó bueno con esto del bajón del uno no pude pasar las imágenes tuyas y por ahí estoy pasando algunas que por ahí quedaron y había una que mostraba los chilenos como nos habían traicionado sí aparte de eso bueno a ver Bertone te lo puede contar si entra por línea te lo puede contar bien escuchar radios argentinas no llegaba la señal no llegaba la radio chilena y nos pasaban unas cuecas que decían y lo que quede de ustedes lo contaremos nosotros así que mirá nosotros sabíamos bien quiénes eran los hermanos chilenos y lo que estaban haciendo para que nosotros perdíamos la guerra cosa que creo que en el continente no lo sabían o si lo sabían este lo ocultaron claro pero sí te puedo asegurar que la radio chilena estaban a favor de los ingleses este 99,9% mirá tenemos Alejandro Vergara es un gusto hoy estuvimos hablando un montón con Alejandro y y es un honor tenerlo acá en el en vivo dice pregúntale si sabe el nombre del periodista que fue a Malvinas el día 3 de abril junto al resto de periodistas que fueron y volvieron ese día si sé el nombre del periodista que fue el 3 de abril mirá yo sé que el 3 de abril viajó un avión lleno de periodistas fueron estuvieron todo el día y después se volvieron el mismo 3 de abril sé también de otro otro vuelo donde el que venía era el oficial lamidoso de la fuerza aérea y venía lleno de periodistas lamidoso estuvo también 6 horas en Malvinas justo ese día yo estaba con la cámara en el aeropuerto lo filmo y cuando se están por ir Menéndez le dice a los periodistas que habían venido en ese viaje el que se quiere quedar hacerle compañía a a sus colegas puede hacerlo y resulta que los periodistas que venían al menos en ese vuelo todos habían dejado la leche en el fuego claro allá en Malvinas los únicos que estábamos eran Nicolás Casanceu con Triqui Lamela que era el camarógrafo y Marcos Novo que era el ayudante y después en Telam estaban García Maló el Pato Farrell que era el fotógrafo el otro periodista era Diego Pérez Andrade y al principio de la guerra estuvo unos días el apellido y ese estuvo desde el 2 de abril y fotografía todo el desembarco el fotógrafo Volman me dice Alejandro Vergara me dice que era una mujer perdón error mío cuando te leí el mensaje era una mujer que preguntarle si sabe el nombre del apellido ya dos o tres personas me han preguntado si yo conocía quienes habían ido en ese vuelo yo lamentablemente recién pude entrar por primera vez a Malvina el 4 de abril gracias a un huevo de pascua y entré vía Río Gallegos porque Comodoro Rivadavia tenía que estar acreditado y todo lo demás y engancharte en uno de estos vuelos pero solamente en ese vuelo te llevaban y te traían no te dejaban estar salvo que Menéndez te invitara ya varias personas me preguntaron y no desconozco el nombre de la de la periodista la única mujer del día 3 de abril me dice Alejandro y ahora estamos pusimos en el aire una foto bueno donde está el R-25 donde está Esteve Centurión y no sé quién más son y me dice Víctor Bertone presente en esa foto estoy entre Esteve y Gómez Centurión mira la de la formación del R-25 si señor si señor bueno es que el R-25 tiene toda una historia a ver para los que conocíamos de la trayectoria de del coronel Zeyneldin sabíamos que él no iba a llevar a cualquiera a las islas a combatir entonces él a su personal lo adiestró de forma especial tengo entendido de que aparte de el casco a ellos Zeyneldin les otorgó la boina verde que no a cualquiera se la dan y la instrucción que ellos recibieron fueron una instrucción especial me duele ahora después de tanto tiempo de que haya idiotas donde salen a decir bueno pero el regimiento 25 no combatió todo solamente combatieron tal o cual otra sección tuvieron todos en Malvinas algunos como otros como otros regimientos tanto de ejército como de de marina este tuvieron la suerte de entrar en combate y otros no también también se habló del del 25 y el 25 el 13 a la noche si combatió entre medio de los montes este hasta agotar municiones hasta el punto de que en una en una parte en uno de los montes creo que era el 2 de la una sección del regimiento 7 había quedado había caído en una emboscada y el y los infantes del del 25 este hicieron una a ver una contra emboscada disparándole a los británicos permitiéndole que estos muchachos del regimiento 7 pudieran salir de esa emboscada en que habían caído y salvar su vida mirá vos vos sabés que como como el 25 vos bien dijiste hay mucha gente que dice ah pero no combatieron todo pero como decís vos estuvieron todos en Malvinas y en ese momento uno no sabía a quién iban a llevar y a quién no entendés y después este había acá había otra dice Gustavo preguntarle si por caso ah bueno este ya te lo leí dice pará que estamos buscando ah dice Sergio Perruchín dice que lo escrachaste a Bertone porque su novia no sabía que fumaba y y lo muestra prendiéndose un cucho no fumó no fumó agarró los tres cigarrillos de compromiso agarró los tres cigarrillos porque le iban dando el que iba el mayor este el oficial este mayor tenía una caja grande llena de cigarrillos andás a ver qué cigarrillo era y le iba dando y entonces todo el mundo lo agarraba ahora el que no fumaba los agarraba igual y después se los pasaba al compañero que fumaba pero que no se enoje la novia de Bertone este porque Bertone yo no lo vi nunca fumar este así que con esto salvo si quedó alguna este infidencia en el video por verlo a a Víctor este agarrar los tres cigarrillos pero nunca lo vi nunca lo vi fumar vos sabés que dice bueno Víctor Bertone nosotros los de la compañía sé que estábamos en Darwin y Pradera del Ganso no tuvimos casco nunca solo boinas y pasa montaña así es así es viste bravo cómo es qué historia por Dios qué me podés decir bueno del momento bueno que ya llega el final de Malvinas no es cierto no me gusta decir rendición porque para mí no fue una rendición pero cómo es que te agarra porque vi el otro día el video este que me llamó la atención mirá seguimos viendo imágenes acá todos unos conscriptos sentados en el suelo en blanco y negro que es más una de las fotos lo tenemos en el vivo en el Facebook y todavía nos debe la nota no quiere salir nunca de la nota pero cómo es este qué imágenes por Dios qué imágenes este te decía cómo te agarra este el 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 14 de junio bueno mirá el 13 de junio al mediodía el general Menéndez nos reúne a todos los periodistas cuando digo periodistas quiero que no se malinterpreta yo no soy periodista yo soy reportero gráfico y por ahí este algún periodista se ofende si yo digo periodista digo periodista para contar el grupo que habíamos quedado allá nos reúne al mediodía el general Menéndez y nos dice la guerra está ya llegando a su fin los ingleses están del otro lado de los montes y llega el último Hércules en una hora por favor los invito a que se retiren de la isla termina de decir eso la gente de Telam a quienes les habían secuestrado los equipos porque este Menéndez consideraba de que lo que estaban mandando al continente no era verdad y encima en muchos casos este sacaban fotografías que comprometían a posición y todo lo demás los de Telam ni bien se terminó de decir eso salieron del lugar donde estábamos que era la gobernación a tratar de recuperar el teletipo el laboratorio blanco y negro y todo lo demás para llevárselo en el caso de Nicolás pidió quedarse y entonces el jefe de prensa le hizo mención de que en algún momento había disparado un cañón y eso lo convertía en un espía al ser un civil que dispara un cañón lo convertía en un espía y que lo invitaba a que se fuera porque seguramente los británicos de ese material lo habían visto antes se lo pasó varias veces y corría peligro y yo le dije bueno yo saco a relucir recién ahora mi condición de corresponsal de guerra así que yo decido quedarme no me pudieron decir nada mucha gente está creída que el corresponsal de guerra tiene privilegio y lo único que tiene el corresponsal de guerra es aparte de haber tomado un pequeño curso con conocimiento militar de primeros auxilios de distintos tipos de armamentos de distintos tipos de cazabobos y qué sé yo es que si caes prisionero en una guerra declarada como era esta de Malvinas ibas a recibir el mismo trato que iba a recibir un soldado eso es lo único que diferencia un corresponsal de guerra a un periodista común si vos eras un periodista común era muy probable que el trato que te dieran fuera un poco más duro o a lo mejor fuera un poco más blando no lo sé porque nunca lo pude probar pero por ejemplo ellos el 14 de junio después de que esto que yo te cuento de que me crucé para hablando británico y le saqué una foto a los médicos que estaban en el hospital por primera vez se pusieron el casco blanco con la cruz roja y todo lo demás recién ahí se atrevieron los corresponsales de guerra británico a acercarse nada más que hasta la gobernación y estaban uniformados igual que los soldados con ropa de comando no habían bajado a la gobernación con casco sino que traían solamente un gorro de lana los cascos los habían dejado en la primera línea donde ellos habían quedado y no traían cámara fotográfica el camarógrafo de la BBC no estaba en primera línea porque era muy arriesgado entonces él venía mucho más atrás y no pudo filmar nada de lo que pasó el 14 en el libro creo que debe haber uno o dos fotos donde hay uno o dos corresponsales de guerra que parecen militares festejando con botellas de whisky en el bolsillo porque fueron hasta el hotel y arrasaron con las botellas que había después hubo una orden del magistrado que no se podía entrar al bar del hotel y mucho menos al western a conseguir bebida alcohólica para que festejaran al menos la noche del 14 bueno te sigo con el relato del 13 cuando termina de decir esto Nicolás y la Mela se van para el aeropuerto a tomar ese último Hércules y yo decido quedarme bueno una de las cosas que me pasa ese día que está en el en el facebook lo podés ver o en instagram es que yo estoy filmando para la zona donde estaban ya los ingleses que era del otro lado del monte dos hermanas y empiezan a dispararme sobre la ría entonces este yo que estaba filmando solamente eso se ve que la luz este el reflejo del sol que pegaba en la lente lo debe haber confundido alguno de ellos con un observador adelantado este o un observador de artillería y me empiezan a disparar así que sin apagar la cámara empiezo a retroceder y a medida que yo voy retrocediendo este la artillería británica sigue disparando siempre sobre el agua el problema era que el agua estaba muy baja y entonces el proyectil cuando pegaba en el fondo de de la bahía las esquirlas salían reproducidas por cientos porque salían las piedritas que estaban abajo que eran casi tan mortíferas como un pedazo de esquirlas lo lindo del caso es que no sé cómo porque no me acuerdo atrás mío había dos o tres personas que iban hablando y que me decían agachate la puta que te parió ahí viene otra y qué sé yo y así me voy corriendo y vengo habré caminado no sé doscientos metros desde un barco que ellos tenían ahí hundido a la salida de Puerto Argentino hasta donde estaba el monumento al aniversario no sé quién este momento donde decido bueno voy a apagar la cámara este y me voy a ir lo más lejos posible porque cada vez están tirando más cerca ese día pierdo una de las dos cámaras de fotos porque una esquirra me pega en la cámara y me rompe el lente de la cámara y da la casualidad que se escucha que el que ese día me estaba ayudando llevando la la mochila me dice ¿te pegó o no te pegó? le digo sí me pegó pero me pegó en la cámara mira cómo me la dejó bueno y creo que parte de esa conversación quedó grabada en el video bueno después del 13 fue un pandemonium era a ver vos sabés que cada bala trasante hay cuatro que no lo son o sea son cuatro balas que no las ves y la quinta bala que es la trasante bueno se veían las trasantes cruzando todo Puerto Argentino y cruzando los montes del otro lado y también el duelo de artillería el 14 a la madrugada todavía se seguía combatiendo este estaba ya se mezclaba el sonido de la artillería con el sonido de los gritos de algunos heridos que no habían podido ser rescatados con el sonido de la ambulancia que iba y venía trayendo heridos este hasta que después se decreta a la una de la tarde el cese del fuego bueno se decreta el cese del fuego pero había posiciones que no habían llegado a recibir la orden así que querían seguir combatiendo y hasta que no se terminara de combatir o de disparar no podía llegar de mi muro a la gobernación a tratar conveniente así que bueno se hizo como pudo se les informó a todos este las posiciones que dejaran de disparar ahí fue donde llegó Jeremy Moore con un ayudante un traductor venía el oficial de la fuerza aérea Blumery que hablaba perfecto el inglés un soldado británico que traía una mochila muy pesada que después me enteré que era el primer teléfono celular satelital y con este por medio de ese equipo de radio y teléfono se comunicaban con Thatcher porque Menéndez no quería firmar la bendición si no se borraba la palabra incondicional y bueno me voy otra vez 19 años después otra de las cosas que me entero cuando vuelvo a ir a Malvinas y hablo con Julian Thompson me cuestan que ese día el 14 de junio él y su regimiento habían recibido la orden de estar en apresto porque si Menéndez no firmaba la rendición una vez que finalizara el horario que se había establecido que eran las 20 horas 21 horas y el la rendición se firmó a las 20.59 si no se firmaba la rendición Julian Thompson con su regimiento iba a avanzar sobre las tropas argentinas que por supuesto a esa altura te podrás imaginar que ya se habían replegado estaban en la zona de la postadero naval y camino al aeropuerto pero ya como que se habían a ver cuando ya te te desenchufás como que te calmás porque paró algo ¿no? sí, sí, sí así que imagínate lo que había habría sido eso bueno el asunto es que faltaba un minuto para que se terminara todo esto ocurrió adentro de la gobernación no me permitieron entrar ni a mí ni a los periodistas británicos había un solo fotógrafo pero era del ejército británico y Jeremy Moore agarra la rendición tacha la palabra incondicional la firma encima y le dice a Menéndez bueno ahora fírmelo y Menéndez lo firma faltando un minuto según la rendición fueron las 23 horas 59 Zulu que es el horario a nivel internacional con que se maneja todo el mundo ¿no? ahora Zulu así que faltaba un minuto para que ese cese del fuego finalizara y se iba a seguir combatiendo yo creo que esto salvo la gente que estuvo en Malvinas muy poca gente en el continente lo sabe ¿no? no, no, no verás vos yo siempre digo que aprendemos todo con estas entrevistas qué bárbaro y de ahí ¿cómo siguió tu historia? bueno el 14 por supuesto el 13 todos parábamos en el hotel menos los de Telam que se habían alquilado su propia casa cuando digo todos paramos en el hotel es Nicolás con Triqui y la Mela y los Juras y yo bueno el 13 a la noche el dueño del hotel antes de que se fueran les cobró a todos a mí también me cobró la semana y cuando me ve el 14 a la noche llegar le digo mire que yo me quedé está bien me dice tenés tu habitación era el único argentino en el hotel a Plangus el resto eran todos oficiales británicos el 14 el 15 a la mañana me levanto temprano no me pongo el casco porque digo me pongo el casco y me voy a identificar enseguida mientras que con la ropa común que yo usaba que era la misma campeza azul que usaban los kelpers y un gorro de lana verde y una sola cámara que era la que me quedaba de foto no la de video salgo a sacar fotografía entonces fotografío lo que después publiqué en el libro y después publiqué en en internet el equipamiento de los ingleses donde estaban apostados hablando con kelpers bueno un montón de de situaciones a la foto más insólita y real que yo fotografié fue el 15 a la mañana cuando por la avenida costanera de un lado de la calle venían todavía los soldados bajando de los montes armados y de la otra vereda estaban los ingleses que iban hacia la zona de los montes porque habían este bajado por el lado del aeropuerto si también armados y lo único que los separaba era el medio de la calle en una que se era una foto emblemática porque a ver 12 horas antes esos tipos estaban cagando a tiro si 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 como es este como te emocionas con lo que contás eh si estoy viejo no no viejo no viejo no mira antes bueno antes que antes que me olvide porque yo soy medio colgado me dice gustavo preguntarle si por casualidad por casualidad no tiene alguna foto de un camión cisterna del regimiento 25 jose muñoz el era chofer de esos camiones yo creo que tengo algún camión cisterna no sé si fotografiado o filmado lo que pasa que ahora con el advenimiento de toda esta nueva tecnología que a mí me agarró ya viejo yo dependo de mis hijos por ejemplo hace apenas cuatro meses mi hijo creó una página en instagram donde estamos publicando los videos y alguna que otra fotografía con sobre impreso y todo porque ya estoy cansado de que todo el mundo me afane en material y después se lo adjudique eso es lo que te iba a decir que me parece haber visto en algún video un camión cisterna como es este bueno te lo encargamos para nuestro amigo para nuestro amigo no no si lo voy a buscar y en cuanto lo encuentre se mete en en Malvinas Eduardo Guión Bajo Rotondo y que es el instagram que maneja mi hijo desde Buenos Aires yo le mando el material desde acá y con mucho gusto y si no sale ahí solamente me llamas por teléfono y se lo publico en facebook y ahora me escribió la gente de como se llama esta youtube youtube bueno mi otro hijo yo hice durante 8 años acá en 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 la costa un programa llamaba Malvinas historia de los y traidores y mi hijo lo levantaba youtube bueno ahora aparentemente youtube está interesado en que vuelva otra vez a publicar cosas de Malvinas porque no sé qué pasó este año si la pandemia o qué Malvinas dejó de ser del 2 de abril al 14 de junio para convertirse en todo el año y que mucha gente esté interesada en saber qué fue realmente lo que pasó en Malvinas sobre todo la juventud así que vamos a ver si hago algo para para poner ahí en youtube y por supuesto seguir siempre la página de facebook bueno te termino de contar lo del 14 bueno el 15 saco la foto y me vuelvo para el hotel cuando vuelvo para el hotel alguien en el hotel me dice mira están buscándolo acá al CEU para hacerle unas preguntas y están preguntando si el camarógrafo que estaba ayer filmando está todavía acá en el hotel así que le agradezco a esa persona y me dice yo no sé pero abajo yo estaba en el primer piso en la habitación 8 y la ventana daba justo a la parte de atrás donde estaba el garage y los tachos de basura y de abajo está el jeep del hotel con la llave puesta así que como pude desarmé la cámara la metí adentro del bolso agarré dos cassettes dos baterías escondí el casco adentro del bolso la cámara de foto también la metí adentro del bolso salté por la ventana me metí en el jeep y me fui a la postadero naval todavía y cuando estoy por salir esa persona me dice acordate que tenés que ir por el otro carril porque si no se van a dar cuenta que sos argentino así que me voy a la postadero naval y estaba el jeep llevando heridos al irizar el bahía paraíso ya había zarpado con heridos para el continente quedaba el irizar cargando heridos que cargó al final 420 heridos y entonces le digo al capitán mire puede ser que en una de las veces que usted está llevando los heridos pueda despachar este bolso con estos cassettes y estos rollos me dice ¿y esto qué es? le digo esto es lo que firmé ayer hoy y el y el 13 me dice ¿qué vas a hacer? le digo nada voy a volver al hotel voy a devolver el jeep y me voy a quedar ahí a ver ¿qué pasa? me dice mirá te vas a comer unos cuantos cachetazos hasta que digas que hiciste con el material y vas a tener que terminar diciendo que me lo diste a mí preferible que te quedes acá arriba del lanchón y quédate con el material encima que en cuanto te puedas subir al irizar te subo digo sí pero ¿y así vestido? me dice no, no, no toma te doy y me dio un overol verde que era de los overoles que usaba la gente de ahí del lanchón así que me puse ese overol verde me lo arremangué como pude porque me quedaba re grande y estuve dos días escondido en el lanchón siendo parte de la tripulación íbamos a salir irizar a llevar a los heridos pero no podía subir porque arriba del irizar había dos médicos de la Cruz Roja Internacional y solamente subía el herido con un tarjetón en el pecho donde decía qué medicamento le habían dado y cuál era su herida así que era imposible que pudiera subir al lanchón o subir un bolso con algo porque estaban estos este ah y había un oficial británico también aunque no estaba permanentemente ahí en la esplanada así que bueno me quedé arriba del yeguín el yeguín terminó de cargar los heridos el irizar terminó de cargar los heridos y el diecisiete si el diecisiete a la mañana temprano el irizar zarpa bueno cuando zarpa el irizar frente a nuestro estaba la única lancha que quedaba de prefectura así que viene corriendo la gente de prefectura se sube al yeguín y le dice al capitán del yeguín mire están entrando los buques británicos con los soldados nos acaban de expropiar la lancha porque necesitan las lanchas para bajar a sus soldados así que más que seguro este se van a subir acá al yeguín y también se van a expropiar el yeguín entre el quince y el diecisiete pasa algo que creo que es lo que me salvó el pellejo llega el jeep del general Menéndez y le trae al capitán del yeguín un baúl y le dice dice el general que este baúl o lo sube al irizar o lo tira al mar pero no debe caer en manos de los británicos bueno ese baúl es el que hace que el capitán del yeguín cuando el irizar zarpa tome una determinación y diga a ver o tengo que salir de la bahía se salía por una parte muy estrecha y ya te encontrabas con mar abierto y tirar el baúl o ver si lo puedo subir arriba del irizar si se da la posibilidad de que pueda acercarme al irizar todo lo que están acá arriba y quieran subirse pueden hacerlo así que bueno el irizar es un buque antártico motivo por el cual este su base es plana y hasta que no toma velocidad se se inclina mucho de un lado para el otro nos pusimos a la par del irizar el capitán del irizar dice que no puede parar los motores porque si no iba a ser detectado por los radares británicos que lo único que podía hacer era poner una red al costado desde donde estaba la esplanada del helicóptero del buque tirar esa red y que el lanchón bueno pegar unos golpes y tratar de sincronizar el movimiento del barco que se tambaleaba de un lado al otro y el que se atreviera a subir en esa red que lo hacía con mucho gusto y que paralelamente el baúl de Menéndez iba a tirar una soga con otra otro tipo de red que metieran las cosas ahí y que la subían manualmente así que recibí un curso super rapidísimo de 10 segundos por parte de la gente de prefectura de sí bien digo prefectura de cómo saltar a la red esa y aferrarme a la red y una vez que estuviera aferrado recién ahí empezara a treparla hasta llegar arriba te podrás imaginar que en mi vida aprendí nada tan rápido como eso hasta que llegué bueno me tocó el momento de saltar a mí lo pude hacer me aferré a la red se sentía el golpe del lanchón pegando contra contra el barco y el agua que salpicaba para arriba pero bueno saqué y una vez que estábamos arriba lo último que subió fue la red con el baúl el famoso baúl y ahí venía mi bolso con con la cámara los cassettes que no había usado las baterías el resto del material siempre lo tuve encima mí escondido adentro del del mameluco este así que una vez que subí al Irizar este creo que me puse a llorar después después me llevaron un camarote me pedí una ducha y armé la cámara de vuelta y con lo que me quedaba de batería me fui a la parte de abajo del Irizar a filmar a los heridos y me quedó un cachito de material para filmar cuando llegábamos el 18 a las 9 de la mañana a Comodoro Rivadavia y ahí se acabó el video Dios mío Dios mío que cuánto que hiciste cuánto que mostraste cuánto que trabajaste para para esta gesta y yo te veo en la foto que estamos pasando ahora con todo tu equipo con semejante mochila y pienso ahora que la tecnología es otra y que todo más liviano y que todo más manual si vos sabés que el otro día porque te vuelvo a repetir no sé por qué este año Malvinas no termina como siempre el 14 de junio sino que se sigue extendiendo y entonces gente que me llama gente que me escribe que me hace preguntas bueno a mí me decían el Equeco porque yo tenía la mochila que pesaba 25 kilos que era la videocasetera la cámara y dos cámaras de fotos colgando y un bolso donde llevaba los cassettes las baterías y los rollos de fotos vírgenes este y entonces le contaba a esta persona porque justo me había hecho mención sobre un hecho específico y yo le decía mira en aquel entonces no existían los celulares y no existían los lentes digitales donde vos podías fotografiar a 300 metros de distancia y este estabas como si estuvieras en primer plano en aquel entonces si querías grabar algo de cerca te tenías que acercar porque la lente tenía muy poco zoom este y eso hacía de que el camarógrafo obligadamente estuviera cerca de lo que pasaba mientras que el reportero el periodista podía estar haciendo la nota a 200 metros de distancia o si quería hacerlo con el micrófono 20 metros más atrás de donde estaba el camarógrafo entonces este si la tecnología que existe hoy hubiera existido en aquel entonces bueno este hubiera sido una barbaridad porque realmente yo no pensaba que iba a llegar un momento donde los reporteros gráficos íbamos a hacer este no se iban a sustituir por cualquier persona que tenga un celular en la mano y que está tomándote en el momento y transmitiendo en el momento lo que está pasando en el lugar donde está si 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 entonces vos decís pucha como avanzó la tecnología que una persona común termina siendo un reportero gráfico porque a ver se conecta con un canal de televisión automáticamente el canal de televisión le levanta la señal y le está transmitiendo desde cualquier parte del mundo algo que está pasando sí es increíble es increíble como decís vos cualquier persona lo puede hacer entendés no sé bueno sí bueno yo creo que en casos bélicos en otros países claro no en el caso de una guerra es diferente porque a ver tenés que estar en el lugar tenés que salir y todo lo demás pero yo hablo en cuanto a la tecnología vos sabés que yo recién pude ver la cantidad de kelpers que había el 15 a la mañana cuando salieron con banderas a recibir a los ingleses porque ellos se prepararon para entrar triunfantes a Puerto Argentino desfilando y salieron todos los kelpers con su bandera a la puerta de su casa creo que tengo una sola foto de eso pero no sé si está publicada en el libro o en donde a esta altura de mi vida tengo un matete en la cabeza imagín pero vos sabés que la vi esa foto que me decís que están los ingleses los kelpers con la bandera de ingleses afuera que obviamente yo pensé que era el recibimiento y es como vos contás no me quiero olvidar de un mensaje que me mandan acá escuchando Marta Ranzanz escuchando saludos querido Eduardo muy bueno tu video Malvinas historia de héroes y traidores buenas noches hermano de Malvinas Marina Rodríguez que más Marco Lucelito que manda saludos la foto de la pantalla dice Víctor Betone son los soldados prisioneros son la foto de la pantalla es de soldados prisioneros del combate de Darwin los llevaron caminando varios kilómetros de Darwin rumbo a San Carlos caminaron hasta un punto y después en helicóptero hasta el campo de prisioneros entre ellos iban los soldados del teniente Estevez que más dice pregúntale si le sacó fotos el día 17 de junio cuando dos helicópteros Sikin llevaron a Sandy Woodward al sector donde estaban los helicópteros Bell 212 y un piloto inglés que pará no y un piloto inglés que se sacó una foto en el H83 pregunta te cuento el 17 ya desde el 15 al mediodía yo estaba escondido en el Yegüin así que por un lado la cámara de vidrio la desarmé toda y la escondí debajo de unas lonas no me importaba perder la cámara si los cassettes que eran cassettes humatic que duraban 25 minutos esos los tenía encima metidos permanentemente junto con dos rolos de foto y la cámara de foto si la tenía a mano porque desde arriba del lanchón podía fotografiar lo que pasaba arriba del apostadero hay muchas fotos del apostadero donde primero están los infantes de marina armados después están los infantes de marina desarmados donde antes de que estuvieran los infantes de marina están los ingleses que están viendo en qué lugar van a ser la concentración de soldados para que pasen y a medida que vayan pasando vayan dejando su armamento bueno todo eso medio escondida desde el yeguín lo podía hacer me gustaría que la gente que no conoce sobre el tema algún día se meta en internet y mire la fotografía del yeguín era un barco mercante no era un barco grande pero era un barco importante mercante que en malvinas estaba pintado de negro y tenía una cruz roja adelante muy grande entonces lamentablemente pude fotografiar lo que pasaba alrededor del de huiín no me daba la lente para nada más y el 17 la preocupación fue esa tratar de subir al al irisar o sea que lamentablemente todo lo que pasó después del 15 de junio y fuera de esa zona donde yo estaba son fotografías británicas la foto por ejemplo de las este montañas de fusiles o o el video de cuando por ahí algún soldado veía que iba algún soldado británico veía que iban a tirar un fusil que era un fusil especial de algún tirador de alguna sección el soldado británico se acerca para agarrar el fusil ese ese tipo de cosas ya es todo material británico yo creo que con lo que había hecho el 14 me daba por hecho con mi trabajo y lo que logré el 15 lo hice pura y exclusivamente porque yo me sorprendí de ver contra quien estábamos luchando claro ni hablar siguen llegando mensajes dice Sabri Segovia dice la verdad que es emocionante lo que está contando el periodista hacerle llegar mis felicitaciones nosotros estamos en primera línea en monte en monte no sé qué soy Gregorio Segovia de Chaco bueno gracias Gregorio es veterano Malvina en monte jarro puede ser algo así un abrazo desde la ciudad de la plata dice Marco Luzbelito un saludo a ver un abrazo desde la ciudad de la plata héroe de mi patria Carlitos Peralta de Santa Fe hermano de las rutas motoviajero también él así que le mandamos un saludo grande siempre presente siempre presente y y malvinizando también más equipo que un paracaidista dice llevabas dice sí por supuesto no podía faltar dice Marta Ranzanz José Muñoz después te escribo me pone ah le pone Marta para José así que esos son los mensajes hasta ahora bueno gracias lo que pasa que a ver yo cuento un relato desde a lo mejor una vereda diferente a la que ustedes están acostumbrados a escuchar porque a ver mi labor era filmarlos a ellos y entonces muchas veces todos estos detalles que yo te estuve contando ellos no los llegaron a apreciar o a darse cuenta también lamento de mucha gente que me llama y me pregunta mucho veterano estuviste en tal lugar estuviste en otro yo tenía había un problema a ver no teníamos medios de locomoción y aparte yo tenía una desventaja a mí no me conocía ni el loro entonces salíamos del hotel este con Nicolás Nicolás levantaba la mano y le paraban tres camiones yo levantaba la mano y los camiones pasaban y me saludaban claro sí era elemental este el asunto es que cuando salíamos a la mañana yo le decía Nicolás ¿para dónde vas? y Nicolás decía yo voy para el aeropuerto bueno yo voy para el otro lado la zona de los montes y entonces iba hasta donde podía hacía dedo a veces enganchaba quien me llevara el gran problema era llevarme me llevaba volver sí el asunto era que me dejaba ahí y el camión o el jeep seguía y después tenía que volverme caminando porque la vuelta casi ninguno de esos vehículos volvía seguía viajes y tuvimos algunos puntos especiales como Darwin y todo lo demás donde Menéndez nos juntaba a todos nos subía arriba de dos helicópteros y nos llevaba a ese lugar nos llevaron a cuando cayó el primer Harger para que lo fuéramos a filmar y después bueno nos llevó a otras zonas a Darwin y todo eso pero bajábamos filmábamos estábamos un rato ahí y nos volvíamos en el mismo helicóptero para Puerto Argentino una sola vez nos quedamos un poco de más y el helicópterista dijo no se viene la noche yo no voy a despedar y pasamos la noche ahí creo que fue en Bahía de Elefante y Nicolás escribe en su libro que yo decía que las ovejas tenían un un acento británico y que a la mañana cuando amaneció como yo había quedado sentado arriba de una caja de municiones tenía mi trasero lleno de marca Orbea este en el trasero y pero era así no había GPS no había brújula no había nada el helicópterista pobrecito lo único que tenía era un mapa y iba por lo general costeando este la costa y sobre eso se iba guiando para ir de un lugar a otro y creo que dos o tres días después de esa noche que nos quedamos con el helicóptero ahí este hubo un desembarco ahí en en Bahía Elefante o sea que siempre nos quedó la duda si los ingleses vieron que bajó un helicóptero de no hay gente no sabían quiénes eran y creían que habían sido descubiertos y decidieron posponer su desembarco en ese lugar o si fue pura casualidad y el desembarco ocurrió dos días después vos sabés que hablando de helicópteristas tenemos que está siguiendo la transmisión Alejandro Vergara también piloto de helicóptero que ha estado ahí en en esta gesta histórica y anoche hemos tenido la entrevista de Francisco Ramírez también un helicópterista y y una linda una muy linda nota tuvimos anoche con él y ahora que los nombrás y gran labor tuvieron los helicópteros de Malvinas extraordinario extraordinario mira las cosas que yo le voy a hacer a los helicópteros no las podía creer no las podía creer sobre todo los últimos días donde utilizaron a los helicópteros este porque eran mucho más rápido que el Chinook aunque tenía menos capacidad para meter gente para trasladar gente de un lado de la bahía al otro este y para sacar a gente que estaba por ahí muy comprometido en algún monte y rescatarlo de ahí y llevarlo tengo una filmación del 13 a la noche tarde noche digo yo donde dos helicópteros están trayendo soldados y vienen haciendo zapitos en el agua que va que va vienen haciendo zapitos en el agua aparte era un plato porque a ver al comienzo de la guerra cuando nos enteramos que los ingleses venían la propaganda inglesa era que junto con la flota británica venía el principito si si de acuerdo bueno entonces nosotros buscábamos a ver si podíamos tener un principito y por supuesto era tan perfil bajo que no quería decir nada estaba el hijo del almirante Anaya piloto del ejército Guillermo Anaya entonces empezamos a decirle el principito no le gustaba nada no le gustaba nada él decía muchachos de este joder que se yo pero este él al igual que el resto de los pilotos de los helicópteros te puedo asegurar que he visto hacerle cosas y he filmado que barro a los helicópteros ponerse en posiciones que normalmente no puede tener sustentación y sin embargo lo hicieron que increíble así que mirá vos que increíble vos sabés que este ah a Montes Harger me preguntaban acá que te estaban escuchando que te estaban escuchando del Chaco y me decía nosotros estábamos en primera línea en Montes Harger soy Gregorio Segovia desde Chaco así que le mandamos un abrazo grande a Gregorio que mira es parte de la producción porque por ahí nos tira el número del teléfono y hacemos nota porque yo siempre lo que digo si esto por ahí no nos conectamos entre todos por ahí quedamos bollando es que es la única manera de que la gente quede viva exacto con los que estuvieron allá y que durante muchos años estuvieron callados no hablaron porque acá los trataron de locos después vos fijate que por ejemplo durante muchos años los soldados no tuvieron el tratamiento que se necesitaba tener porque no era mandarlo a un psiquiatra cualquiera sino que lo que los soldados tenían era un estrés postraumático de guerra que es totalmente distinto a cualquier otra cosa ¿sí? porque a ver yo que estaba acostumbrado no a ese tipo de guerra como la de Malvinas sino a la de Centroamérica hasta el día de hoy mi señora me dice que del 2 de abril al 14 de junio ella se va a dormir a otra habitación porque yo a la noche cuando duermo pego patadas y tiro piñas y grito y qué sé yo así que imaginate que yo que la viví desde afuera con una cámara como será ellos que la vivieron más en primera persona y donde los tiros eran para ellos y después de muchísimos años recién ahí se creó el primer hospital que cuando yo fui al hospital ese estaba en aquel entonces era coronel ahora creo que es general la Madrid encargado de ese hospital claro la Madrid este perteneció si no me equivoco al RI7 de la plata bueno yo lo tengo a la Madrid el 14 al mediodía caminando solo después de haber reacomodado a todo su su sección o su regimiento viene caminando solo mientras caían las bombas por los costados era subteniente ni siquiera había terminado todavía creo que ese año se recibía y lo sacaron a mitad de año del colegio militar y lo mandaron como el subteniente de la Madrid y creo que las tres únicas fotos que tiene el 14 de junio bajando de los montes caminando se las saqué yo porque bueno no había nadie más vos sabés que la vi también esa foto la vi que viene caminando con el fusil en la mano si y lo insólito era ahora me acuerdo tenía medias que dentro de todo eran blancas y las tenía por afuera eso se veía a la distancia si se ve perfecto acá me corrigen la Madrid era del R.I.6 correcto correcto de Mercedes Buenos Aires exactamente ah mira como es tenemos tanto regimiento en la cabeza que por ahí nos equivocamos es que a ver yo me daba cuenta cuando dejaban de ser de ejército y empezaban a ser de la marina porque la marina usaba overhaul no usaba como el ejército bombachón camisa y campera solamente por eso pero después para mí eran todos iguales aparte yo me fui desayunando a medida que iban pasando los días y viendo quienes eran unos quienes eran de otro lado y que se yo por supuesto que con los que más trato tuve fue con los del regimiento 25 porque realmente el coronel este era un imán la verdad que este Zeyneldin era era atrapante un día me tocó ir a grabar a un monte donde iban a hacer una misa y él había conseguido una guitarra lo vi lo vi el otro día el otro día que lo o sea en tu facebook no sé en dónde lo vi este no perdón de victor bertone lo vi al video ese que está con la guitarra digo dónde sacaron la guitarra digo bueno eso es para la gente que dice y las cientos de guitarras que donamos que nunca llegaron yo te puedo asegurar que no sé si llegaron cientos pero que unas cuantas guitarras yo vi que este repartían repartían bueno y Zeyneldin había conseguido una guitarra y entonces este el cura que era el regimiento 25 era el padre eh Vicente Torren bueno González Torren si Torren Vicente Torren pero el el que llevaba la guitarra era otro que era el padre uy como estoy con los apellidos hoy bueno era otro cura que llevaba la guitarra y que tenía una plumita en su casco porque él se había enterado que la tasa nos había tratado de indios así que en el casco este él llevaba una plumita y aparte de eso el cura ese era el que se dedicaba a hacer la gaceta junto con el capitán Rodríguez Mayo que era una especie de diario hecho este en obse en papel oficio que se repartía en algunos lados donde no solamente daba cuenta de de los combates y qué sé yo sino que ponía los resultados de los equipos de fútbol y todo eso como para que los soldados estuvieran un poco este más informados bueno y con el asunto de la guitarra este el cura dice ¿por qué no te pones acá? ¿por qué no te pones allá? yo me pongo de este lado y yo le digo al coronel el coronel usted póngase allá y el coronel me dice no, no yo me voy a correr porque este perdón no, por favor los protagonistas son ellos así que eso hablaba de de la humildad del coronel ¿no? sí sí, sí bueno perdóneme no ¿cómo te vamos a perdonar? somos humanos hermano somos humanos este y como yo no había apagado la cámara todo eso está grabado exacto y entonces él me dice primero a ver ¿por qué no se pone acá si filma mejor? le digo no, no yo de acá veo mejor y qué sé yo y él efectivamente agarra, se corre se pone detrás mío y entonces el padre le entrega a a Martínez Torren la guitarra le hace una pequeña arenga qué sé yo y el padre Torren bueno después se la entrega a los soldados y ahí es donde Bertone puede contar cuál era el grito que ellos tenían creo que era patria o muerte o o una cosa parecida pero que era este un identificatorio de ellos qué grande vos sabés que es emocionante escuchar todo esto y siempre siempre nos emocionamos hasta las lágrimas a veces nos reímos a veces lloramos y es parte de la historia esta es parte cuántas cosas que se han callado cuántas cosas que nos han querido tapar y sin embargo acá estamos de pie reivindicando esta gesta de Malvinas la verdad que Eduardo yo todavía no caigo no caigo porque estoy con el autor del libro que me compré a los 16 años y capaz que paré con la pelotudez hablando mal y pronto pero bueno qué sé yo es algo es algo muy grosso para mí después de 55 años tengo 55 años ya no tengo más 16 pero cómo es escucharte y escucharte cómo te emocionás la verdad que habla de la gran persona que sos de la gran persona este es un un problema que tengo con mi señora porque me dice cómo puede ser que te olvidé de tal cosa de hace una semana atrás o te olvidé del cumpleaños o de fulano o de mergano y no te olvidás de Malvinas yo creo que es porque es algo que te queda grabado a fuego en alguna parte del cerebro y entonces hace que cuando yo veo una foto o un video o me den una palabra que me hace click y ahí vuelvo a recordar todo aquello yo de Centroamérica me acuerdo solamente las distintas maneras que tenían cada uno de las fuerzas armadas de actuar y de tratarnos pero no me acuerdo nada más alguna que otra afirmación con algún periodista argentino donde nos tiraban las bombas molotón muy cerca y todo eso pero después de lo demás no me acuerdo de nada sin embargo de Malvinas el recuerdo es permanente y mirá que ya tengo 68 y después de eso estuve tres años en Chile donde los pacos chilenos ahí sí nos cagaban a palo todos los días todos los días cada vez que salíamos a filmar o a fotografiar salían los pacos con los bastones esos largos y esos te pegaban de verdad no andaban con vuelta sí no andaban con vuelta eh qué dice ah mirá dice bueno Carlitos Muela pregunta quién es el entrevistado recién se suma perdoná que voy a cortar acá no Carlitos Muela que estaba secuestrado por los extraterrestres que no aparecía o su señora o su señora le quitó el celular porque hace rato que no lo veo en las transmisiones en vivo después vamos a hablar por privado Carlitos Muela es veterana Malvinas mi respeto pero bueno este por ahí tenemos estas así libertad entre nosotros eh Víctor Bertone que dice Dios y patria o muerte era el eso eso Dios y patria o muerte o muerte que y dice eh Héctor Figueroa y vas a seguir Gustavo dice claro porque acá vos sabés que me presionan esto vos sabés que me presionan este siempre por ahí me pego unos faltazos de Gustavo que pasó con él en vivo y viste ahora porque estoy con parte médico en el laburo pero si no este esperemos que no te escuchen este los jefes en el trabajo de que estás ardiendo el programa en vivo mira este por mal bien a todo ya a esta altura de mi vida ya estamos rejugados viste ya 55 años viste ya está pero vos sabés que no hablando en serio yo todo el mundo y por ahí los que ven los en vivo ya estarán podrido escucharme lo que cuento vos sabés como nació esto Eduardo no ni idea vos sabés que nosotros somos un grupo de motoviajeros en realidad somos motoviajeros pero los que andamos solos viste no pertenecemos a agrupaciones nada y un día este loco que te está hablando se le ocurrió hacer un grupo de whatsapp y bueno juntar todos los que andábamos solos por la provincia de Santa Fe hacer un grupo de whatsapp y estar unidos viste que se yo por ahí organizar un viaje a Altas Cumbre organizar un viaje como el que tenemos pendiente a Ushuaia después que que pase todo lo del COVID y bueno llegó el 2 de abril y un amigo Rafa Ojeda que es veterano de Malvinas me dice che loco viejo vos siempre vas a los actos Malvinas por qué no te venía mi pueblo y vengan con las motos hacen un kilómetro importante vengan con todas las banderas dale siempre te prometemos y nunca vamos entonces habíamos planeado ir y qué pasó nos vino con toda esta pandemia que ya no sé si es cierto o es mentira pero bueno viste ya me extraña muy largo se va todo esto viste y entonces el 2 de abril qué pasa nos agarra acá en Rafaela no sabíamos qué hacer y como el año pasado yo trabajaba en una FM tenía todavía el contacto del poltro y de unos cuantos veteranos más y el 2 de abril digo bueno vamos a hacer un homenaje era para el grupo de los que viajamos en moto que amamos el tema Malvinas y empezamos a hacer estos en vivo y la verdad que nunca 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 pensamos llegar a tanto o sea a llegar tan lejos porque hoy estamos yo creo entrando a la nota 84 85 cuando apenas apenas arrancamos que dijimos bueno es más se nos terminaron los entrevistados porque o sea lo que yo tenía agendado después no tenía más ningún número y empezamos a hablar con por ejemplo con Héctor Figueroa que él en su perfil tiene la foto de su mamá que lo abraza que lo agarra del brazo él vestido de soldado viniendo a Malvinas obviamente y y la mamá lo toma al brazo y está esa foto en su perfil y una noche con mi señora le digo mirá qué foto mirá qué foto mirá el amor de esa madre y esperando a su hijo que volvía de la guerra y ya me emociono ya me ya me pasa lo que te pasa a vos viste te contagie no no pero vos sabés que yo soy también así y lo llamo a Héctor y le pregunto si no era molestia hablar de Malvinas me dice que no y ahí empezamos a hablarnos y a entrar en una amistad sin conocernos y a él me empiezan a pasar contactos me pasa me pasó la mayoría la mayoría que he hecho en R25 me los ha pasado él después lo conocí a Víctor Bertone pero Malvinero y combatiente de Malvinas como único creo que porque el amor que le tiene el amor que le tiene a todo lo que es Malvinas es impresionante y es que ¿sabés lo que ocurre? lo lleva tan adentro tan 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 en la en la sangre que en cuanto yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es que al obligarnos a quedarnos en casa pudiéramos dar un poco de rienda suelta a realmente nuestros sentimientos porque te vuelvo a repetir mi señora me dice normalmente Malvinas acá en la costa 12 de abril 14 de junio dice y vos todavía estás hablando este por radio sobre el tema Malvinas y todo lo demás yo creo que la pandemia bueno es este un bicho raro pero eh ha logrado algunas cosas como unir familias o o o revolver cosas que uno creía que nunca más iba a recordar y todo lo demás y traerlas de vuelta a flote y una de las cosas positivas que he visto este año por primera vez eh a ver me me siguen llamando por por internet eh me siguen pidiendo en facebook que siga publicando fotos la gente del canal me sigue pidiendo que este haga el programa de televisión un montón de cosas que tienen que ver con Malvinas y otra de las cosas es que la juventud empezó a tomar interés por lo que fue Malvinas el interés que no tomaron los argentinos en el 82 claro que es importantísimo eso entonces a veces me hacen preguntas que yo digo pero ese donde estaba dentro de un jarrón y después cuando le pregunto decime ¿cuántos años tenés? y me dice tengo 32 tengo 35 tengo eh eh 40 claro eran chicos cuando había ocurrido la guerra de Malvinas entonces algunos tienen el recuerdo de haber escuchado algo en la radio o en la televisión pero nada más que eso y ahora el interés por por saber realmente ahora que son adultos y que ven contra quienes habíamos luchado nosotros no tomamos conciencia del respeto que nos tomaron los británicos porque realmente estábamos luchando contra la OTAN y vos tenés en cuenta que esto era así eh a ver a mí me hacen venir de Centroamérica tres días antes de que se tomaran las islas la agencia me llama me dice este veniste para Buenos Aires que te vamos a mandar al mundial y yo le digo que raro si yo no hago deporte este y vuelvo a Buenos Aires y me dicen bueno acomodate con con tu familia y tus hijos en lo de tu juega que ya te vamos a avisar y cuando el 2 de abril pasa lo de que recupera la fila recibo la llamada telefónica a lo de mi juega donde me dicen bueno ahora ya sabes este para qué te hicimos venir vení a buscar un equipo y andate para para Magdalena así que este ese tipo de cosas que claro mucha gente no lo sabe y no sabe contra quién se luchó tampoco este si la guerra hubiera durado lo que duró o podía haber durado más porque según las últimas versiones de los británicos es si Argentina aguantaba un poco más nosotros nos íbamos a tener que volver porque nos habíamos quedado sin munición y sin agua si 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 mira vos por qué cosa este los británicos iban a perder por supuesto que no sé si iba a ser tanto así porque la OTAN no se iba a dar el lujo de que un país al sur de Sudamérica le mojara la oreja pero es una historia es una historia marcamos marcamos un antes y un después vos sabes que bueno siguen llegando mensajes por ejemplo acá dice Eduardo retondo un abrazo enorme amigo combatiente Mirta Muelas Agustín Reino de acá de Alejandra provincia de Santa Fe hoy lloramos todos escuchando la entrevista viva la patria y Marco de La Plata bueno también dice que también le pasó lo mismo que se emociona y que es todo vos sabes que yo no puedo decir esta nota fue linda esta nota fue hermosa no para mí son todas lindas yo no sé si porque soy tan fanático de Malvinas o qué pero para mí son todas las notas buenísimas excelentes y todas nos dejan algo y y todas nos hacen llorar y a veces nos hacen reír pero lo importante es bueno que sigamos con esto que gracias a gente como vos a a cada veterano que está en las entrevistas este nos permita seguir con esto porque como dije en un principio por ahí si si no fuera por por ustedes que que nos dan su tiempo su su historia no esto no podría seguir Mirá este yo creo que esto es así lamentablemente en estos últimos años ha habido una una brecha una división entre los que éramos periodistas que estábamos en Malvinas yo creo que mucha gente lo sabe este y es una pena porque hasta hace cuatro años atrás eh íbamos juntos a dar la charla y lamentablemente cuando vos pones un libro de por medio y el editor te dice si no escribís algo picante el libro no se vende claro y entonces no se da cuenta que escribe un libro picante pero que paralelamente ese libro picante según quien lo haya escrito eh hace de que todo lo que había venido haciendo durante todos estos años lo tirara todo por la borda no lo quiero mencionar porque eh ustedes ya se imaginarán de quien hablo eh me da mucha pena porque él eh trabajó mucho en Malvinas tiene mucha información yo lo conocía de antes de de Malvinas porque cuando yo estaba en Centroamérica ATC me lo mandaba a Centroamérica para ser de periodista pero lamentablemente eh las cosas son así eh y una vez que vos escribiste algo plasmaste algo en un libro no hay manera de borrarlo no hay manera de borrarlo no 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 eso es es como un documento claro entonces lamentablemente este debo decir que se vendió por un plato de lentejas que a lo mejor en su momento le dejó algo de dinero pero que más los enemigos que ganó que los amigos que mantuvo mirá acá Carlitos Muela por ejemplo dice saludos Eduardo Rotondo es eh un BGM de verdad no me hablen de Nicolás K eh Eduardo se quedó hasta el último no se volvió al continente en el último vuelo y y después dice claro yo no había visto los mensajes dice si querés podés leer mi mensaje por más que no eh no sea a favor de Nicolás K y a favor de este verdadero BGM que grande no vos sabés que eh Carlitos pero vos viste que yo lo nombré yo lo nombré porque es parte de la historia de Malvinas o sea eh eh yo no puedo negar su presencia ni la de a ver éramos los dos únicos los dos únicos camarógrafos hoy en la noche nos chequeábamos entre nosotros a ver si la cámara tenía algún problema limpiábamos los lentes con triqui-lamela eh eh vivíamos eh yo estaba en la habitación 8 y ellos estaban en la habitación 7 no sé no sé realmente qué fue lo qué pasó y me da mucha pena porque eh el material del con mi material podrían formar una excelente historia y sin embargo no lo podemos hacer creo que esto de la brecha que se ha formado en en todos los aspectos ha llegado también a esto y es una pena es una pena porque bueno ya está ya pasó y ahora no hay marcha atrás claro eh mirá dice Mirta bueno dice no lo menciones no lo menciones Eduardo si todos sabemos que es NK parece una marca de bolillero loco NK dice Carlos Alberto López que un abrazo grande Carlos querido vos sabés que Carlos es de la sección olvidada vos viste ese video de la sección olvidada eh no de 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 Curuzú Cuatiá eh ah mirá vos si si dice buenas noches a todos los BGM y en especial al entrevistado del día de la fecha un abrazo malvinero desde Curuzú Cuatiá corriente que grande corriente yo lo yo lo nombro Eduardo quedate dice eh Carlitos Muela la verdad que impresionante la cantidad de mensajes che y mirá eh quiero que como siempre como siempre en todos los en vivo quiero que le mandes un saludo a Felipe Villegas que es un nene de 8 años que se está armando su propio museo Malvinas así que no si 8 años ¿cómo se llama? Felipe Villegas Felipe Villegas de San Luis bueno Felipe Felipe este Puntano o San Luis Capital no Felipe te mando un abrazo grande eh realmente me da un placer el poderte saludar y ver que sos fanático de Malvinas y estás armando hasta tu propio museo eh mi señora tiene parientes en en San Luis eh y después vemos si en privado me pueden dejar alguna dirección o algo y cuando acabe esta pandemia y mi señora vaya para allá para San Luis este te puede hacer llegar no sé alguna cosita algo que me haya quedado de Malvinas este y te felicito porque con 8 años eh hacer un museo de Malvinas es es tremendo eh un abrazo grande yo después te voy a pasar el teléfono este aparte aparte de esto eh las raíces las buenas raíces que tiene porque si vos al árbol no le das buenas raíces eh te lo lleva el viento así que eh y un bueno ahí le mandamos el saludo para Felipe que toda la noche él se prende a los en vivos bueno y me lo hicieron llegar a través de un video bueno que tenía que estaba construyendo su propio museo eh la verdad que que un capo un capo eso 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 lo que apuntamos con esto eso lo que hay que apuntar eh eso eso son los objetivos de estas cosas eh Eduardo no sé cómo venís de tiempo no sé si comiste no comiste no te vamos a mandar nada en especial simplemente te vamos a dejar que vayas a comer este no pero realmente cuando uno se pone eh a hablar y a contar estas cosas yo siempre digo que cuando hablas el mismo idioma si el tiempo pasa recién acabo de hacer así y le y le ven en el en el reloj que son las once y cuarto de la de la noche pasada bueno pasó todo volando viste porque este uno esperaba las nueve de la noche y y digo bueno vamos a estar un ratito hablando y cuando vos te das cuenta no pasó el tiempo y y aparte de eso creo que hablamos de 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 todo desde el punto de vista mío que vuelvo otra vez a repetir es muy diferente al del soldado que estuvo las 24 horas en un pozo de zorro no seguro yo al menos a la noche dormía en un hotel primero obligado porque no me quedaba otra alternativa porque las baterías que eran baterías de moto de 6 volt el cargador de multibatería lo tenía que tener enchufado la electricidad este y después porque una de las condiciones si se puede de de un corresponsal es eh tratar de descansar como mínimo cuatro horas porque mira te cuento una anécdota que le contaba el otro día un amigo resulta que cuando yo estaba en Centroamérica bueno yo mandaba el material el material iba para 60 minutos en ATC y entonces como cada dos o tres meses me llamaba alguno de los directivos de la de la agencia y me decía eh tomate unos días de descanso bueno decía yo así que agarraba a mi mujer y a mis dos hijos que los tenía viviendo en Costa Rica eh que era el único país le llamaban la Suiza centroamericana y nos íbamos por ahí a alguna playa de algún lugar y cuando eh ese primer año volví a para fin de año para pasar la fiesta con mi familia cuando voy a la gente le pregunto che ¿por qué tanto ustedes me mandan que me vaya unos días de descanso y que vuelva? si yo no les digo estoy cansado me dice no dice vení que te mostramos me llevan a la sala de edición y me muestran me dice mira ve esto es cuando volví de las vacaciones si le digo y dice ¿a qué distancia está filmando? de donde están tirando las molotov y más o menos de tarea 80 metros 90 metros ok ahora pon el otro video le dice al operador y pon el otro video y las molotov volaban por encima nuestro y de shockrón dice ¿a cuánto estás de donde están tirando las molotov? digo estoy entre ellos bueno eso era dice lo que nosotros hacíamos cada vez que te veíamos que vos ibas tomando un poquito más de confianza y te acercabas un poco más te dábamos para que te fueras unos días afuera y volvieras otra vez los 80 metros para atrás que barro que increíble vos sabés que eh que bárbaro mirá vos como como ya te tenían este marcadito eh claro es que vos no te das cuenta vos a ver una cámara al hombro cerrás un ojo con el otro lo tenés en el bifander si este una mano la tenés en el en el gatillo disparador para que grave te estoy hablando de las cámaras viejas no de ahora y la otra la tenés en la lente haciendo foco permanentemente en lo que estás filmando o sea que te concentrás tanto en lo que estás viendo a través de un visor que te olvidás de lo que está pasando alrededor claro no te das cuenta no te das cuenta por dios cuánta cuánta cuánto material que tenemos con vos Eduardo este bueno pero ese era mi mi trabajo creo que los periodistas ahora están mucho más liberados este eh tienen una nueva tecnología que les permite estar un poco más cubiertos yo no sé si a los periodistas no tendrían que darle un chaleco antibalas de acuerdo a la función donde esté trabajando a los que hacen el curso pero este sería interesante porque a veces no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor vos sabés que cuando estábamos hablando sobre Malvinas me quedó una pregunta y ahora me volví a acordar otra vez ya estoy como vos viste que se olvida la cosa te censuraron notas fotos videos cuando estabas en Malvinas mira en la primera semana a nosotros una vez que habíamos conformado el grupo que al final se iba a quedar en la isla este y que ya no podía entrar ningún periodista más todas las noches venía el capitán Néstor Rodríguez Mayo al hotel y nos chequeaba todo el material eh a través del visor de la cámara de Valente claro eh de la de la cámara eh chequeaba lo que habíamos fundado durante el día y por ahí había algo y decía esto no tenés que borrarlo bueno en aquel entonces se grababa en cinta magnética el hecho de que tuvieras que borrar algo en esa cinta era que lo de lo que borrabas para adelante como 40 45 segundos más quedaba borrado porque la cinta se quedaba sin pulso y así fue como durante 4 o 5 días nos hizo borrar parte del material que hacíamos tanto Triki como yo hasta que una noche le dijimos vení vamos a ponernos en rebelión porque al final nos rompimos el culo perdón la expresión nos matamos filmando y este a la noche viene y nos dice borren esto borren esto vamos a preguntarle que es lo que tenemos que borrar así que lo agarramos y al otro día le dijimos mire si usted no nos dice que es lo que no quiere que filmemos este de por si ya sabemos que hay posiciones que no las tenemos que filmar porque si no estamos dando ubicación o no tenemos que mostrar planos muy amplios porque les estamos mostrando al enemigo donde está desplazado tal cañón o tal cosa pero usted nos está en los reportajes nos está haciendo borrar cosas y dice bueno dice fíjense en ustedes los reportajes entonces nos mostraba a ver Capitán Carrizo jefe de la sección tal del regimiento 25 en el monte dos hermanas dice esa información cuando él saluda dice es muy importante dice por eso yo les hago borrarse presos dice si ustedes empiezan a hacer las grabaciones donde directamente digan Ejército Argentino o la Marina Argentina o la Fuerza Aérea Argentina desde algún lugar de Malvinas yo no les ordeno que borren nunca más nada así que a partir de ese día yo no tenía tanto ese problema porque yo muy pocos reportajes hacía a veces daba solamente el micrófono y que hablara directamente el entrevistado pero solamente me decía su nombre nada más y si íbamos a hacer una grabación le decíamos por favor no nos digas que sos de tal o cual regimiento o donde estás ahora y a partir de ese día no nos jodió más en cuanto a las fotos era imposible salvo a la gente de Telam porque ellos sacaban fotos blancos y negros para poderlas revelar en el momento y mandarlas como teletipo entonces las fotos de Telam si el capitán este iba a la noche a mirar las fotos y a cargarlos a pedo permanentemente hasta que terminaron secuestrándole los equipos pero las fotos que sacábamos Nicolás y yo eran color negativo color y en Madrevinas no había laboratorio así que se revelaban en el continente no sé una vez que llegaban al continente por cuántas manos de inteligencia pasaban hasta que las autorizaban de hecho tampoco tengo control de cuántas fotos saqué porque el día que me escapé de la isla la agenda donde iba anotando todo lo que iba haciendo día por día la dejé adentro de la mesa de luz quedó allá pero yo creo que casi todas las fotos que saqué casi todas las pude recuperar sí me dio mucha bronca encontrar que gente no las publicara porque decían que los soldados si bien estaban todos con una cara optimista y todo lo demás estaban sucios y todo lo demás y todo lo demás ¿qué quiere que le fotografíes? ¿un soldado recién baneado? sí, esa no es la guerra esa no es la realidad sí, sí, tal cual tal cual vos sabés que yo tengo la mayoría de todas las revistas gente las tengo guardadas incluso este las que vos decís por ahí que por ejemplo vamos ganando y un montón de tapas de gente que por ahí vendían otra cosa claro también hay que a ver con el tiempo yo me di cuenta de que todos los medios ¿sí? obligadamente estábamos en un gobierno militar y todos los medios de publicación tenían un interventor que les controlaba qué era lo que se publicaba y se dejaba de publicar pero tendrían que haber sido un poco más realistas y no haberle versiado tanto a la gente ¿entendés? para que la gente en realidad no pasara lo que pasó como yo te digo que volví y la gente estaba toda pensando en el mundial o sea para ellos Malvinas había sido una incursión y nada más no tuvieron noción en ningún momento de lo que realmente se había vivido en la isla bravo vos sabés que hay muchas cosas que por ahí uno se pone a pensar a esta altura del partido y dice cuántos por ahí nos versearon y cuánto que no te leo otro de los mensajes que llega alerta roja mi primer libro de Malvinas fines del 82 principio del 83 lo compré abrazo malvinero a Eduardo Aníbal viva la patria Jorge Palacios desde el sur no me acuerdo si es de Sarmiento o por ahí pero bueno él perteneció al RI25 también y mirá vos y le mando un saludo también al Vasco a que también es del RI25 que acaba de ingresar a la transmisión en vivo mirá vos que de gente que estamos reunidas compartiendo una historia en común cada uno desde su casa y recordando anécdotas yo por un lado y ellos reviviendo sus historias por otro ¿no? cierto ¿no? que quien diría o sea que lo que es por ahí también la tecnología ¿no? lo que nos lleva que hoy podamos estar hablando cada uno de su lugar y recordando esto que es Malvinas yo siempre digo que es una charla entre amigos que por ahí estás en un bar tomando un café o en el abajo del árbol de tu casa tomando unos ricos mates y hablando de Malvinas vos sabés que siempre le decimos a los entrevistados no sé si te lo dije a vos para que que es una charla como es sin sin tanto protocolo si no che mira dura una hora habla de esto 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 y lo otro no hable no acá se habla de todo por eso yo creo que vamos por buen camino espero que sea así si es así porque a ver yo me sentí como que estaba sentado en una mesa compartiendo un café con amigos virtuales del otro lado más los saludos que me mandan más las cosas que me contás de un chico de 8 años en San Luis está armando su propio museo este que te parece es es impresionante es impresionante ver como la gente todavía recuerda toda esa gesta y ahora recién ahora en estos últimos 10 años empieza a respetar a los veteranos como los que son veteranos de guerra exactamente Eduardo no te robo más tiempo seguiría mirá horas pero sé que bueno también tenés que descansar también tendrás que ir a comer a hacer tus cosas la verdad que un gustazo un gustazo haber conversado con vos la verdad que tenés una humildad terrible y nada agradecerte y pedirte un consejo o sí un consejo para los jóvenes de hoy qué le dirías vos como corresponsal de guerra a los jóvenes de hoy mira yo le diría a los jóvenes que traten de interiorizarse un poco más de todo lo que fue la gesta de Malvinas que nos sirva como ejemplo para volver otra vez a nuestras raíces a tener a la bandera por sobre todas las cosas ¿sí? a tener a la patria por sobre todas las cosas y a tener a la soberanía por sobre todas las cosas porque eso es lo que nos va a mantener vivos como país todo lo que está ocurriendo después o lo que ocurre después son cosas que pasan y quedan pero el respeto a los símbolos patrios y el respeto al país en sí mismo es lo que nos va a hacer estar unidos y no dominados ¿no? Exacto qué grande qué grande la verdad y qué buenas palabras la verdad que nuevamente te vuelvo a agradecer por tu tiempo por estar a disposición nuestra y nada un abrazo gigante a través de este medio ojalá que pronto nos conozcamos que una vez que pase esto pronto nos conozcamos te mando un abrazo fuertísimo de parte mía de toda la gente que estuvo del otro lado y que Dios te bendiga hermano ¿se cortó? ¿qué pasó? hola sí se nos cortó la llamada justo en el final habrá dicho qué final qué final sí ahí estamos hola si no me había dado cuenta me quedé sin batería lo tuve que enchufar yo pensaba que era yo nada te decía que bueno nuevamente te agradezco por tu tiempo por esta nota que Dios te bendiga y muchísimas gracias hermano por todo esto no por favor al contrario el agradecido soy yo por permitirme permitirme contar cosas que a lo mejor muchos no sabían y otros la vivieron ya tenés mi número de teléfono el día que quieras llamarme con mucho gusto y aparte entre nosotros hace como dos horas que no la escucho a mi señora hablar en esta pandemia no sabés lo que porque ya me contó 500 veces la misma película y como vivimos en este pueblito viste de 3.000 habitantes y no podemos porque la mayoría somos todos viejos de alto riesgo y no nos cuidamos este hace dos horas que la tengo ahí en silencio no lo puedo creer así que cuando quiera llamarme y hacemos otra y conversar escuchalo una pequeña broma pero este es la cruel realidad ¿no? lo que puede un bichito tan chiquito que no podemos ver que no tenga atado de estos pases y no podamos juntar este se cortó otra vez se cortó otra vez que lástima a ver vamos a ver si podemos cerrar la nota gracias gente por la gente que está del otro lado un abrazo gigante pero no se vayan que tengo que mostrar la remera Susana Susana es una gran se nos cortó se nos cortó hola no se ve que se quedó sin batería bueno terminamos de esta forma gente gracias por estar del otro lado gracias por estar siempre haciendo el aguante a ver mensajes Silvio Gómez nos está mirando un saludo para vos Marta dice Susana es una grande se ve que la conoce Ague Remboa y Catovio Sabri Segovia dice felicitaciones por el programa de hoy seguí así amigo no bajen los brazos saludos a todos los veteranos que están escuchando buenas noches amigos saludos Gregorio Segovia un abrazo Gregorio querido la verdad que te mando un abrazo gigante y seguimos creciendo gracias a Dios a ver que dice un saludo a Susana su esposa gracias Eduardo a ver si lo podemos lo podemos volver a retomar la llamada para despedirnos nomás mientras tanto vamos buscando el tema de despedida no se mueva que tengo que mostrar la remera que vamos a estar regalando para los 100 programas no ahora para los 100 programas Eduardo nada te llamamos para bueno cerrar la nota y decirte nuevamente gracias y y que Dios te bendiga bueno gracias igualmente y gracias por llamarme saludos a todos dale hermano cuídate chau 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 ahí está ahora sí ahora nos podemos despedir de Eduardo la verdad que qué lindo qué lindo viva la patria dice René Carrero sí viva la patria hoy más que nunca y no se olviden de compartir como siempre digo no para hacerme famoso yo no para qué con 55 años para qué quiero fama a esta altura de mi vida sino para malvinizar para que nuestros jóvenes sientan y sepan lo que fue Malvinas para que como Felipe que ahí se fue a dormir ya creo que Felipe está por ahí sigan interesándose por esta causa tan noble y tan justa dice Carobio quería decir junto al Vasco fueron a buscar claro sí será con toda la historia ya lo entrevistamos al Vasquito pero